En este video veremos cómo cortar piezas de marquetilla perfectamente muy rápidamente. Luego, esta es la línea de corte, y quiero que sea en el lado de mi círculo de corte de círculo. Así que mezclo un bloque de stop aquí. Antes de olvidar, mezclo el círculo de corte de círculo. Ahora, metí el guión de corte de círculo en el barco de marquetilla. Con el punto derecho en la línea de corte. Luego, mezclo un escro en este lado del círculo de corte. Me aseguro que el círculo está exactamente en la línea de corte de corte. Y inserto otro círculo aquí. Ahora, metí aquí otro bloque de stop. Y aseguro que la presión mantiene el barco de marquetilla, como si estuviera clampado. Ahora, si libero este círculo del guión, puedo mover el barco de corte. Y podría poner otro barco de corte exactamente en la misma posición. Y podría cortarlo exactamente en la misma tamaño. Así que corto el primer barco. Pogí el viento. Ahí también. Lo pongo el viento. Pongo otro barco de marketing. Y lo corto. Y aquí tengo dos piezas idénticas. Bueno, no es seguro cortar como esta en un lugar tan raro entre la mesa y la pared. A veces me olvido las básicas. Así que así fue muy fácil cortar todas estas piezas idénticas. Y bastante rápido. Porque no tengo que ajustar la posición guía cada vez. Ahora, si tengo que cortar una pieza más grande, voy a mover este bloqueo de stop. Voy a ajustar la pieza bajo la guía circular. Voy a ajustar la guía circular. Voy a ajustar este screw. Y ahora voy a poner este stop block en la nueva posición. ¡Piom! 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 Puedes encontrar los links en la descripción para ver cómo hice la guía circular y la mesa de corte. Y aquí tengo todas las piezas idénticas. Gracias por ver el video. Si te gustó este trick, no olvides suscribirte a mi canal. Recuerda que puedes encontrar mis proyectos en mi blog. Link en la descripción. Y si te gustó mis videos, no olvides suscribirte a mi canal. ¡Piom! ¡Piom!